La historia de este acto de piratería está resumido aquí, en la emisión especial de El Observador, que narra Ana María Fernández, con el apoyo de nuestro corresponsal en Curaçao, Alex Alberto. El secuestro de la aeronave de línea aeropostal Vuelo 252 llegó a su final esta madrugada, faltando cinco minutos para las dos, cuando agentes de la brigada especial del DICIP, en combinación con un grupo de comando local, tomaron el avión. La situación dentro del avión había hecho crisis. Una dama abortó y se dijo que otra había recibido un disparo. Los secuestradores rociaban gasolina sobre la alfombra del avión y sobre la ropa de los tripulantes y pasajeros. La situación se complicaba minuto tras minuto. Los comandos ya habían comenzado su acción desinflando los cauchos del avión. La decisión estaba tomada. El DC-9 no partiría de Curaçao bajo las órdenes del haitiano Dominique, ni de su guardaespalda, un dominicano de nombre Félix II. En ese momento, las autoridades tuvieron la idea de trasladar hasta el sitio a la esposa de Dominique para que ésta tratara de disuadirlo. Mientras llegaba la esposa del haitiano, las autoridades trataron en todo momento de distraerlo y para ello le plantearon conversaciones como las que ustedes escucharán a continuación. No habrá ninguna negociación si muere alguien por enfermedad. Acuérdese que la responsabilidad en el avión la tomó usted. Yo no tengo responsabilidad en el avión. Por lo tanto, personas enfermas son responsabilidad suya. Yo puedo ayudarlo a tratarlas aquí en el aeropuerto. Si usted es considerado con los venezolanos, podrá dejarlos bajar para que yo los examine. Así que creo que eso puede ser una solución. También personas holandesas podrían bajar cambios. Negativo. Si usted no llega a un acuerdo con nosotros, el tiempo va a ir pasando y usted se va a encontrar en una situación cada vez más difícil. Yo quiero que usted comprenda eso. La noche es peligrosa. La noche es peligrosa. Usted está cansado. Bueno, los planteamientos ya están hechos, señor. Traigan el dinero, traigan el helicóptero y esto se acaba. Es el mensaje de estos señores. Ahorita requerimos que manden a cambiar los cauchos. Y si pueden ir el médico a bordo del avión, su vida está garantizada y se puede retirar tranquilamente. Retira a los bomberos que no vamos a despegar. Consíganos el caucho, por favor. Yo quiero decirle a Felice Segundo Castillo, a Felice Segundo Castillo, que nosotros podemos terminar una noche como a su nombre. Feliz, tranquilo, sin tanto problema. Que haga honor a su nombre y podamos negociar decentemente, ya que ustedes dicen estar negociando decentemente nosotros también. Cambio. Bueno, yo no soy, yo soy el copiloto del avión, el que viene a los redes. Muy bien, entendido. Por favor, transmitir este mensaje a las personas interesadas. Lo están escuchando. Pero entonces, que lo piensen y me dejen su respuesta. Cambio. Ya ellos propusieron algo. Más nada. No puede. Por favor, retiren los bomberos. Por favor, retiren los bomberos. Habla doctor Andrade. No puedo interferir en las decisiones de autoridades de Curazado. No puedo interferir. Puedo servirle de intermediario. Lo intentaré y cambio. Bueno, díganle a las autoridades de Curazado que yo tengo la pistola del señor en mi cabeza, ¿ve? Y entonces me van a volar la cabeza porque ellos no quitan a los bomberos de ahí. Yo quiero que oigan las personas que le tienen la pistola en la cabeza, que si le vuelan la cabeza no podrán volar. Y si se queda el camión de bomberos, tampoco podrán volar. Solución, cualquiera de las dos no podrán volar. Así que nosotros preferimos seguir conversando toda la noche. Es preferible que conversemos y no volar. Cambio. Pero quiten los bomberos. No hay necesidad de que estén ahí. Quítenlos, por favor. Se los pido de... Por Dios. Por lo que ustedes más quieran. Retiren a los bomberos. Los bomberos no tienen armas. No tienen armas. Los bomberos no tienen armas. Con ellos no hay ningún problema. De tal manera que ustedes confíen en que no va a pasar nada. Esperen, por favor, a que aterrice el avión procedente de Venezuela. Cambio. Que no queremos a nadie alrededor del avión. Entiendan, por favor. Lo único que tienen que hacer es mover a los bomberos de aquí. No queremos a nadie alrededor del avión. Como hemos pasado todo el día aquí, tranquilamente. El avión ya está aterrizando. El avión ya está aterrizando. Y creemos que podemos esperar cinco minutos. Ya hemos esperado tanto tiempo que cinco minutos es poco tiempo. Volveremos a hablar después que aterrice el avión. Cambio. Esta es su esposa, Dominique. Si quiere hablar con ella, está aquí con nosotros y acaba de llegar en el avión de Venezuela. Cambio. Yo quiero que todo esto salga bien y que arreglemos este problema. Acuérdate, Dominique, que vas a triunfarse a ser papá. ¿Está presa? ¿Está presa? ¿Aló? ¿Aló, aló? Quiero... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es el doctor Andrade. Quiero decirle que su esposa está en este momento un poco nerviosa. Ya va a seguir hablando y está tomándose un vaso de agua. A pesar de este llamado de su esposa, Dominique no hizo caso. Esto le costó la vida. Una vez controlado este nuevo caso de piratería aérea, en muchos hogares no tan solo venezolanos, volvió la tranquilidad. En el aeropuerto internacional Simón Bolívar, es esperado de un momento a otro el avión que se trasladó a primeras horas de la mañana de hoy a la vecina isla, para recoger y traer de vuelta a los pasajeros venezolanos, que viajaban en el DC-9 de la línea aérea aeropostal. Otro recuerdo de pasado.